Chicos, hace algunos días colgó un post donde les preguntaba qué opinaban sobre el nerfeo impuesto al aullío de luna y al sin olvido. Esta pregunta constó de 5 reactivos de opción múltiple. Muchos de ustedes votaron a una tendencia bastante interesante, además de que esta encuesta estaba basada o está basada en 556 votos de ustedes, algo que vale la pena ver. Recuerda que si quieres ser partícipe de las encuestas, debes suscribirte al canal para que puedas visualizarlas cada vez que las publique. Bien, este es un tema que se debe de ver de manera crítica y tomar con pinzas, ya que un nerfeo de armas tan relevantes como son estas juega un papel importante en la imagen de la empresa. Pues como bien saben, este y la bruj roca polvorienta son el meta actual sin dejar la bobina de lado. Funciona como el set perfecto para cualquier jugador, así que el cambio de fórmula seguramente va a afectar a muchos. Lo vamos a presentar en el siguiente orden lógico. Vemos los resultados, damos una retroalimentación y vemos los comentarios de los suscriptores. Dicho ello, veamos qué piensa la comunidad. Siempre empezamos del menos votado al más votado, con un total de 5 reactivos. Repitamos la pregunta, ¿qué opinas del nerf, del aullido de luna y el sin olvido? Aquí vemos dos puestos equilibrados, el 5 y el 4 los vamos a unir. Tenemos el reactivo, no era necesario el nerf y él me parece bien, el mismo nerf. Así que esto es curioso porque no esperaba que estos dos reactivos empataran en cierta forma, pero resulta entendible, ya que nos comunica lo que muchos sabemos, que hay dos bandos en esta situación, a los que sí les parece bien y a los que no. Hay que entender la postura de cada uno, entiendo que mucha gente le dio trabajo y hasta un costo monetario incurrió en él. Obviamente están molestos con este cambio, ya que sería, entre comillas, o se ve entendido como una pérdida de tiempo para ellos. Y por el otro lado están los que ya simplemente, aunque tengan el arma o no la tengan, detestan ver por todos lados este tipo de set. Ambos puntos de vista son totalmente válidos, cualquier cambio de este tipo es de criticar también, depende en qué situación o de qué lado estés. Creo que hay otros métodos más convincentes que podrían funcionar dejando el nerf de lado, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Así que después de juntar los anteriores reactivos, saltamos al puesto número 3. Con el 12% total de los votos, el reactivo dice, Bungie siempre hace lo mismo. Y bueno, la verdad es que este punto no se puede dejar de lado. Aquí me gustaría puntualizar que sí, no es nada nuevo, que realmente Bungie desde hace años se la pasó nerfeando las armas, con el fin de equilibrar el juego según ellos desde su perspectiva. Pero seamos honestos, este supuesto equilibrio no es medible, o sea, no hay un resultado que te diga realmente qué es lo que va a pasar después de hacer este cambio. Porque cuando se dan cuenta ya salió otra cosa, muchísimo más overpower, y que ellos obviamente no tenían previsto. A lo que voy es que el meta va a cambiar, llegarán armas bastante rentables. Y así se la pueden pasar la vida nerfeando y nerfeando, y siempre va a salir algo muchísimo más rentable que lo anterior. Este tema da para muchísimo más, pero ya lo veremos en otro video. Pasando al puesto número 2, con solo el 13% de los votos, tenemos al reactivo que dice, Es tiempo de cambiar el meta, como lo comentaba. Esto lo asimilaría más como es tiempo de dejar la temporada, o el reinado del aullido de luna, y el sin olvido un rato, en cierta forma, le daría a los jugadores la probabilidad o la posibilidad de probar cosas nuevas. Es complejo este punto, pero como comentaba en lo anterior, ya veremos qué meta sale ahora. Obviamente va a cambiar. Ahora veamos el puesto número 1. Con más del 50% del total de los votos, esta es la resolución de la encuesta, ya que con este número tan alto, vemos hacia dónde se inclina la balanza. El reactivo dice, Mejor bufear otras armas. ¿Qué opinan de esto? Déjamelo en la caja de comentarios. Dejaré de fondo asimismo los comentarios del mismo post, ya que también puedes dar tu opinión de manera escrita. Ahora bien, sobre este reactivo, pienso que tiene sentido nivelar más armas, darles más poder, obviamente a las que lo requieren, y alcanzar el nivel del meta actual, o sea, nivelarnos con el sin olvido y el aullido de luna. Realmente suena bastante rentable, pero seguro que es complejo. Digo, de nerfear dos armas a bufear 20 armas, pienso que Bungie se inclina o prefiere más el camino fácil. Y es que imagínense equilibrar todo, está bien, además es su trabajo y deberían de hacerlo, o sea, bufear las armas que sean necesarias. Pero conociendo a esta empresa, se van a tardar años, se van a tardar bastante tiempo en hacerlo. Desconozco la complejidad de la programación para ello, pero conozco, en verdad, cómo se tardan en arreglar algo sencillo. Solo véanlo así. El nerfear el telesto tardaron una vida, en bufear las supers tardaron otra más, ahora la Jotun Hotun, quién sabe hasta cuándo. En sacar las pruebas ya van para dos años. Yo creo que darle más carga a Bungie significa retrasar las cosas, o sea, puede que salgan hasta las pruebas en Destiny 3, o sea, ya estoy dudando bastante que salgan en septiembre. Es que no sé qué tan difícil sería reciclar, eliminación, escaramuza, a lo que voy es que ese es mi punto, el tiempo en que toman en hacer las cosas. Igual y hasta año 3, en septiembre veremos los primeros cambios relevantes con toda esta problemática que traen ahora. Y podemos sacar un sinfín de listas de cambios que tardaron bastantes, como los slots de armas tardaron 6 meses, los random rolls también tardaron bastante, solo creo que existe un problema, y esa es la eficiencia del estudio, o sea, Bungie, al reaccionar rápido. Y bueno, esta sería la resolución del video. Chicos, muchas gracias por ver el video, y así mismo por votar en las encuestas. Y además sirve de que más guardianes entendamos cómo se mueve la balanza y que nos gustaría ver a todos en el juego y así podamos entender y crear un ecosistema más sano para todos. Sin nada más, no olvides suscribirte para participar en las encuestas y también compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.